Rebaño, te quiero ver campeón Dale, dale, rebaño Dale, dale, rebaño Dale, dale, rebaño Pasado de copas, me vengo pa' la cancha Toco borracho, también ten el tablón Con huevos al frente, te quiere ver la banda Vamos, rebaño, te quiero ver campeón Dale, dale, rebaño Dale, dale, rebaño Dale, dale, rebaño